Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachi Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi cojo Y brindé por ello No podía despreciarme No podía despreciarme De mi mano sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Por él No podía despreciarme No podía despreciarme Quintanía Quartís